Gustavo Galino, Lucía, vamos con ustedes. Gracias, Coco. Bueno, hoy hablábamos más temprano de los NFT. Bromeamos un poco con este término. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Para eso recibimos al especialista de la casa, Gustavo Galino. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Que descubrí hace un ratito, esto es una influencia, que es fanático de David Bisbal. Sí, es verdad. Porque estamos en el canal, estamos haciendo pencas y, bueno, hablando un poco de quiénes estarán bajo la máscara. Sí, se viene la máscara y estamos todos expectantes. A ver quiénes son esos 18 famosos. Y yo ya dije, si viene Bisbal. Copado. Sí, obvio. Bueno, sí, obvio, todos. Sí, tenés un... Cuando era un poco más flaco, más todavía. Los rulos, claro. Sí, sí, el look. Pero bueno. ¿Cantás igual? No, lamentablemente por eso estoy acá también, ¿no? Bueno, pero seguro sabés más de tecnología que de Bisbal. Y bueno, capaz que sí. Bueno, Gustavo, contanos qué son o qué es los NFT. Bueno, es un tema complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo. Sobre todo para que ustedes en casa se familiaricen con el concepto y con la tendencia. Porque ya hace un año, un año y medio, que este tema empezó como a tomar mucha fuerza. Los NFTs, que son propiedades digitales, que son, digamos, objetos digitales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que solamente existen en un mundo virtual, que no tienen una representación, más allá de copias posibles, pero no tienen una representación real en el mundo físico. Son objetos que se comercializan por Internet. Y para muchos esto es un tema como de difícil, es difícil entender cómo puede tener valor algo como esto. Algo intangible. Algo intangible, una propiedad digital. Y sobre todo el principal problema para entender esto es que, claro, ¿qué pasa si una foto, si un video, si un tweet, si una obra de arte, que puede ser reproducida y compartida por quien quiera en el mundo digital? Porque cualquiera puede agarrar ese archivo, descargárselo, pasárselo a otro, compartirlo. O sea, ¿cómo es tuyo y cómo pagás por eso si en realidad todo el mundo tiene acceso? Exacto. Todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y esa es la clave. Entonces, acá lo que estamos entrando es en una nueva era. En una nueva era, no solamente a nivel de lo que va a pasar con Internet en la web 3.0, sino con el concepto, ¿no? ¿Qué es propiedad? ¿Qué no es propiedad? Y cómo hacer que esa propiedad valga, ¿no? Entonces, los NFTs, estos tokens no fungibles... Ahí estamos viendo ejemplos, ¿no? Sí, esos son ejemplos de arte, que es uno de los sectores más importantes. Si ustedes piensan hoy en NFT, pueden pensar en arte, pueden pensar en videojuegos. Los videojuegos están, de alguna manera, cada vez yendo más hacia los NFTs. Y ahora voy a explicar por qué. Y también pueden pensar en lo que es el entretenimiento en general. Aquellos, sobre todo, influencers, aquellos creadores de contenido, gente que juega, gamers... Pueden crear NFTs. Crean NFTs. Y como son tan fuertes sus comunidades, los hacen valer mucho y hacen que la gente se interese mucho por tener esa propiedad. ¿Una marca puede estar interesada por un NFT? Perfectamente. Cualquier persona, cualquier organización, cualquier empresa puede... ¿Cómo se establece el valor de eso? Bueno... O sea, lo establece el mercado, lo establece la persona que lo creó. Sí. Y acá... ¿Hay estándar? Sí. No, el estándar varía. Pero lo que sí es importante que ustedes entiendan es qué sustenta esta tecnología. Justamente, es la clave. Para que entendamos a los NFT, tenemos que entender qué es blockchain, qué es la tecnología que da sustento a esto, que básicamente se caracteriza por ser una red de muchas computadoras conectadas entre sí y descentralizadas. O sea, no hay un órgano regulador, sino que todas las computadoras se regulan entre sí y transaccionan. Eso se va guardando en una cadena, por eso blockchain, chain de cadena. Y lo que va a pasar ahí es que uno tiene siempre la certeza de qué sucedió con cada transacción. Por ejemplo, yo creo un NFT, eso lo hago a través de una aplicación, en un navegador. Hay muchas formas de hacerlo, pero esa es la más básica. Subo esa creación y la disponibilizo en un marketplace, en un mercado abierto, que es una plataforma. Hay varias, pero la más conocida es OpenSea, que es en la que operan hoy por hoy la mayoría de los NFTs. Y básicamente la gente lo que hace es, con confianza en el sistema, ponerlo a la venta, ya sea con un precio fijo o con una subasta, que puede ser por un tiempo determinado o que puede ser hasta que alguien haga una oferta que me interese. Y ahí empieza el juego. Entonces, vuelvo a lo que decía, la cadena es lo que sustenta esto porque vos no tenés forma de falsear ni de cambiar ningún dato. La tecnología que está detrás de esto permite que vos tengas una contabilidad o un registro exacto de cómo se movió ese NFT, de qué mano a qué mano pasó. E incluso hasta el creador puede tener como una especie de impuesto o de fijación de un arancel si ese NFT después se vende. Supongamos, yo pongo un NFT... Esta me supera. Lo vendo a 200 dólares y después la persona que me lo compró a 200, por algún motivo lo vende a 10 millones de dólares. Bueno, yo cobro una comisión sobre esos 10 millones de dólares. Un derecho a autor. Exacto, yo cobro un derecho a autor como un fee que está establecido. Es impresionante. Es impresionante. Tiene obviamente estos muchos riesgos porque como es una tecnología nueva, es algo que es bastante innovador. ¿Es el problema de seguridad en el camino? En la cadena la seguridad es perfecta. Es buena. Es buena porque, de vuelta, el blockchain lo que a vos te garantiza es que nadie puede meterse e interferir en ese nivel de transacción. ¿Y qué te hace un buen creador de NFT? Y bueno, yo creo que ahí está la influencia. Por eso yo hablaba de los creadores de contenido, los artistas, gente que crea contenido, que tiene un valor agregado y que lo puede sacar del mundo físico y ponerlo en el mundo virtual y que la gente aún así siga considerando que tener propiedad sobre ese contenido es interesante o es relevante. O vale la pena. O vale la pena porque este mercado es un mercado especulativo. La gente que compra NFTs los compra pensando que eso después puede ser un buen negocio. Algunos se lo van a quedar, obviamente, y van a tener su propia colección. Van a ser coleccionistas de NFT. Existen, obvio. Hay gente que tiene mucho dinero y que le gusta invertir en guardarse y tener NFTs. Esto es mío. Ahora vamos a ver un ejemplo. Muy concreto. Y si salimos de obras de arte, ¿qué otras cosas puede ser para entender más? Y en los videojuegos. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes piensen, los que tienen, sobre todo, que compran skins y que compran personajes y que hacen micropagos. Imagínense que un día el juego desaparece. Todos esos pagos y toda esa adquisición no existen más. Ahora, si vos lo validas a través de un NFT, tenés una propiedad digital sobre ese contenido. Que explica por más de que el juego desaparezca. Exacto, el juego puede desaparecer, pero vos te quedás con esa creación que vos pagaste. ¿Y vos podés dentro de un juego hacer eso? Sí. No sé, por ejemplo, dentro del Fortnite, ¿qué es? Bueno, Fortnite todavía no está dentro de los juegos que... ¿Minecraft? Sí, Minecraft. Sí, por ejemplo. A ver, no es solamente el juego el que te va a validar la transacción, sino que vos lo podés hacer por fuera también. Lo interesante va a ser cuando los videojuegos lo integren de forma nativa a su plataforma, que es un camino que venimos recorriendo. Pero ahí te van a cobrar. Probablemente cobren una comisión por el hecho de hacerte un NFT vinculado al videojuego. Sí, es un modelo de negocio que seguramente se venga o que... Decís que esto es el comienzo y esto va a ser un... Sí. Para que tengas una idea, esto es 2017 cuando alguien, digamos, dijo, tenemos blockchain, tenemos esta tecnología increíble, descentralizada, abierta, que te da mucha seguridad para poder transaccionar, y a alguien se le ocurrió que esto podía ser interesante. Bueno. Pasaron muy pocos años. Son cinco, seis años. El que el mundo de la tecnología no es tanto. No. Sobre todo cuando tenemos que pensar que esto tiene que consolidarse. Primero para que la gente lo entienda. Yo hoy hablo de esto y seguramente a mucha gente le genere muchas dudas, porque lo estoy contando un poco rápido, porque lo estoy como resumiendo. Pero me interesa que se acerquen al tema, porque bueno, para mucha gente esto es una oportunidad. ¿Y en Uruguay existen? Sí, por supuesto. Hay creadores, artistas, gente que se está empezando a meter en el mundo, muchas veces de la mano de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque... Todos los caminos nos llevan en criptomonedas. Bueno, justamente, porque las transacciones que se dan de NFTs son en criptomonedas. Claro. Sobre todo en Ethereum, que es una criptomoneda muy importante. Es la forma de pago. Sí, es la forma de pago y es como vos valorizás. No le decís, te giro por el... No, le decís, esta creación, este NFT vale 0,39 Ethereum, por ejemplo, que es la criptomoneda. Eso tiene obviamente una correlación, una valoración. Bien. Frente al dólar o el peso uruguayo en este caso, y ahí ves el costo que tiene adquirir ese NFT. Pero está el ejemplo que me parecía interesante contarles, que también es un poco el puntapié que dio lugar a que hoy trajera este tema. ¿Qué es lo que pasó esta semana con el primer tuit de la historia? Que fue un tuit que generó Jack Dorsey, el creador de Twitter. Jack Dorsey lo puso hace un año a la venta. Y un empresario iraní se lo compró por 3 millones de dólares. O sea, números que se manejan en este mercado que son una cosa de... 3 millones de dólares el tuit. ¿Qué pasó? Pasó un año y este inversor, este obviamente es un fanático de las cripto y el tema NFT, es un emprendedor en este tema, decidió vender ese NFT. ¿Y cuánto le ofrecen? Bueno, le ofrecieron muy poco. En los primeros días, 280 dólares nada más. O sea, imagínense de 3 millones a 280. Y ahora creo que hasta hace unos días, que después se cerró la subasta, lo más que había llegado a recibir era una oferta de 10.000 dólares. Con lo cual no llega ni a cubrir un 1% de la inversión. Esto causó bastante conmoción, causó bastante revuelo, porque de alguna manera también es una señal de alerta, una bandera roja de, bueno, hasta qué punto esto también se está generando como una burbuja donde se pagan cosas astronómicas, pero de repente no hay un mercado real de gente que sustente ese valor. Exacto, que esté dispuesta a hacer valorizar esto. También fue muy criticado este empresario, Erani, porque de alguna manera él compró eso para posicionar su empresa, para que esa empresa tuviera mucho marketing, mucha exposición pública, y la gente realmente no se colgó. O sea, la gente no le pareció que el primer tuit de la historia, la propiedad sobre ese tuit... No vale eso. No vale eso. Y eso también genera, bueno, un poco lo que estamos hablando, que no todo es espejito de colores, no todo es esto es una cosa de locos, si bien vale aclarar que OpenSeek, que es esta plataforma que yo mencionaba, facturó 10.000 millones de dólares el año pasado. O sea que, por un lado, hay dinero que está circulando, pero por otro lado, también es verdad que este negocio o esta lógica está en pañal. Bien, Gustavo, muchas gracias, como siempre. Hablando de Twitter, la dejamos picando, Elon Max no para. Sí, la verdad que hablamos de este tema y después hubo un montón de repercusiones. ¿Se acuerdan que dijimos que esto era como una caja de Pandora que se abría? No, tenemos que volver a... Vamos a volver, seguro, con más repercusiones de esto. Buenísimo, gracias. Dale, un placer. Buena semana, nos vemos el jueves. Sigan ustedes por ahí. Una...